Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y bueno chicos, muchos de ustedes me dijeron que mis videos de un nerdy les estaban quedando muy mal, así que me aburrí de que me dijeran mucho eso, pero hoy, de ahora en adelante, solo les voy a mostrar la batalla de los monstruos o posiblemente solo de los jefes. Ahora mismo les voy a mostrar la de Metaton X y la de Metaton Ruta Neutra. Espero que lo disfruten y comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Me arrepiento de hacer la ruta neutral en verdad lo voy a poner a metatón y 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